¡Bien hallados los hechonazos! Estamos en Minecraft con Lord Chun-Ten y acabé de pasar un esqueleto por la ventana. ¿Qué no lo has visto? Sí, estaba ahí detrás. Lo tenía localizado. Ha hecho spam. Seguro que estaba ahí presentando su canal. Bueno, pues eso es. Nos metimos aquí en la bamborrita. ¿Dónde vas? Con el creeper. Ah, que hay. Bueno, eh... Nos metimos en la mazmorra esta, que no sabemos muy bien qué hay. Se ha colado el creeper ese ahí. A ver si soy capaz de darle. Ah, que bueno, bueno. Perdí el arco. Bueno, bueno. ¡CREEPER! Ya está. Hay mecanismos por aquí que investigar. No, para ir Lord Chun. Nada. Pues venga, pues vamos a tirar para acá. ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? ¿Dónde estás metido? Por aquí debajo. Mirad donde estoy, en el pitón. ¡Eeeeh! ¿Qué pasa? ¡Eeeeh! ¡Un gabusino! Nos lo llevamos, por si acaso hay que hacer algo con pistones. Oh, venga. Alguna construcción, ¿verdad? ¡Gabusinos! Aquí ya sabes lo que va a pasar, ¿no? En cuanto pisen las placas. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Pues si llegaba a ver a los dispenses, la que se habría liado. ¡Uf! Pues no me he enterado. No me he dado cuenta. Yo he pisado aquí. ¡Venga! Me he hecho el héroe. ¡Lala tú! Espera, aquí hay... 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 ¡Fripper! ¡Uh, uh, uh! Mira, ya se ha abierto la puerta. ¡Pah! ¡Adiós! Mira, más pistones. ¡Joder! ¡Puff! ¡Cómo estoy! ¡Pistones gratis! Sí, pero ya se ha jodido el mecanismo y la puerta se ha cerrado. Bueno. Ni que fue ese un problema. Ahora voy a juzgar. Ya ves tú qué problema. Mira, ya tenemos escalones. Vamos a poner la antorcha. ¡Uf! ¡Qué susto mandar a los murciélagos! Los murciélagos. ¡Qué monos! Me hacen gracia. ¡Uuuh! ¡Tira una bomba! ¡Joder! Espera, a ver si hemos quedado al creeper. A ver si hemos quedado al creeper. ¡Es que a los putos murciélagos nos tocan mover! ¡Hala! ¡Bueno! ¡Vaya fiesta! Espera. ¡Adiós! ¿A qué has liado? Mira. Bueno, ¿y ahora cómo cojones pasados? ¡No, no, no! ¡Joder! Voy a recoger. Espera, que voy a poner... Es que hay un esqueleto ahí encima. ¡Cabrón! Le he puesto las piedras y se ha subido. Me voy a hacer el héroe. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Jajajaja! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Que te doy a ti! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! Bueno, no había escapatoria. La mayor pérdida, que no me hagas te peto el vídeo, que voy a coger espadas para los dos. Pues si estoy aquí a tu lado. ¿Muerto también? Hombre, ¿qué te crees? ¿Qué ha pasado? Claro, que te estoy dando, tío. Ah, bueno, si eso lo es. Voy a haberla liado. Bueno, ¿qué? Voy. Venga, vamos. Hacemos la aventura, venga. Vamos, vamos. Vamos, Jakey, el perro. Vamonos. 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 Sí, pero mira al puente. Vamonos. Vamonos. Mierda. Gracias el puente. Gracias el puente. Te has cargado al puente. Es que así no se puede. A ver, tú. Eh, no huyas. No huyas. Te encargo una misión. Soy el representante de Cerdus en la tierra. Vamos. Vamos, defiéndeme. Venga, para allá. Vale. Venga, se está haciendo de día, eh. Pues casi mejor espera. Tu pico de mierda está ahí. Toma. Vaya flanco tirador, chaval. No, 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 no. Joder. Voy a hacer una cosa. Me voy a suicidar. Pero matando a toda esta gente. Es que si, ¿no? Si, da igual. Si, ya. Es que, para que me voy a hacer una cosa. Para pasar el puente y que me tire. Ya. Uh. Uh. Y me mata el esqueleto. Adiós. Eh, donde está? Problemas son los putos. Ah, que has ido para allá. Espera. Si, estoy limpiando un puente. Vamos. Mata aquel. Ya está. Con dos semillas en mano. Ya está, ya está limpio. Vamos a hacernos cate con la calabaza en la cabeza. Soy el héroe de la verdura. Niños, hay que comer verdura. Puede ser fuerte. Como yo. Soy todo un ejemplo para la juventud. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Aquí. Codificado como el plus. Cada vez... Joder. Pues estoy abus... Estamos abusando la madera, eh. Espérate. Si, yo la dejo en el... Porque si me la llevo... Para que me maten. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer la de picos que nos hemos hecho ya. Picos de mierda estos de madera. Hola, señor. Señor. Jajaja. ¿Has pillado tu la piedra? ¿Yo? No. Joder, ha desaparecido. Yo tengo 6, nada más. Y había cosas más. Ah, deja de hacer el su normal. Mira, otro melón. Melón con jamón. Al rico melón. No hay más sitio. Bueno. Hazte lo básico y vamos ya para allá. Porque si no... La isla... Deja la madera aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y... Las calabazas. Espérate. No llevan torchas, pero bueno. No, no. Si, aquí vamos en bragas. Yo solo tengo el pico. Hay locturn ahí. No he hecho ni espada ni nada. Espérate, voy a hacer una espada. Vamos. Que meros. Hasta una mínimo, porque si no... Pues la Kelly allí y no habremos tocado nada más que la superficie. De todo lo que hay. Y bueno, habrá que coger también... Bueno, habrá allí. ¿Habrá que coger qué? Algo de piedra y eso para ir tapando agujeros. Algo de Nacho Vidal. Sí, a ver, a ver. A ver la que salía de allí. Vamos a dejar esto aquí y... Porque yo he muerto, pero... ¿No has muerto tú? No sé cómo. Un creepier. Yo creo que ha sido el mismo el que nos ha reventado. Venga. Que a mí me ha tirado el esqueleto. Carga. 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 Mira, estoy viendo la cueva. Y te veo allí a lo lejos. Sí, yo estoy dentro ya. Tan campante. Y sin comida ni nada. Mira, le he hecho el zinc. Qué majo es cómo viene a recibirme. Eh, eh, va a la mera salvarme. Sí. Ese se ha llevado una hostia antes. Y la oveja esa siniestra que lleva ahí, yo creo, desde que empezó la serie. La que está ahí en el borde. Venga. Hay que hacer parkour, eh. Otra vez. Perfecto. Pero bueno, apagamos el fuego, ¿no? Sí. A ver, que voy. Ope. Ope. Ope, me he quedado la última. Ah, que estás haciéndolo en plan profesional. Sí. Venga. Voy a demostrarle a la gente. Aquí no nos dejamos nada. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Mira, mira, mira. Hop. Jejejeje. Voy a llevarme el cobre este por si no guardas alguna cosa. Venga. Bueno. Ya estamos aquí donde hemos empezado el capítulo. Bueno. Pues... Veeeeeiii... Ya no lo he hecho nada, estamos en Minecraft. Toma. Coño. ¿Eh? ¿Qué estás jodiendo con esto? ¿El zombi? ¿El zombi electricista? A ver... Bueno, abajo desapareció el suelo, hay una araña... Esto lo vamos a hacer por parte, eh. Baja uno, baja otro. Ah, te voy a coger... ¡Hostias! Perfecto, ya ha muerto. No bajes, eh. No bajes. ¿Te hago TP o no? Un momento, no bajes porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que no hay... Se acaba la escalerilla, además. Anda, que bien. Parece que no, pero se acaba y no llegas abajo. Entonces hay que hacerlo de otra manera, hay que ir poniendo bloques. Bueno, vamos a intentarlo. Ya está, me TP. Venga. No. Vale. A ver... Vale, ya veo que se acaba. Es que hay que poner bloques, porque no... ¡No! ¿Te has matado? Sí. Vamos a bajar por ahí, que vamos a ayudar a la estupidez. Bueno, vamos a tapar esto. No se puede... Claro, está la escalera. Vamos. Vamos. Vamos a hacer, hala. Una metalgrateo. Aunque sea una espada de madera. A ver... Vale, hay un creeper justo aquí abajo. Yo me he venido con un pico de madera y ya está Eso es todo lo que te hago Y voy a dejar la madera esta aquí Y los palitos Para no perder Pues hago un cofre Ah, he hecho una mesa de crafteo Hacemos un checkpoint Ya que tengo la madera Hay gentucilla por aquí Cuidado que hay un creeper creo Si, si, no, si lo llevo ya controlando Esto hace un ratillo Puff, matela Es por aquí, sigue por aquí Cuidado Ahí va Pero no, 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 no Joder Venga, baja Vale, ya me has matado Va a ser el puto creeper A ver Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios No mueras por tus huevos Tienes que hacer TP Cinco creepers Dios, Dios mío Venga, metete Que suerte Espera Ya cojo ahí mis cosas Yo vuelvo al checkpoint ¿Dónde estaba? No, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? Dios mío ¿Qué te parece si al menos cortamos para coger recursos y luego ya nos ponemos al lío? Porque... Llevamos 15 minutos Venga, pues vamos a cortar que si no al final no hacemos nada Vamos a recoger recursos y ahora seguimos Sí, vamos a recoger un poco de piedra y eso Bueno, pues ya nos hemos habituallado Hemos saqueado un poco nuestra isla Que tenemos ahí un pilo de melones y hemos quitado madera y eso Y yo que sé, a ver si esto está tranquilo Ten cuidado al bajar porque... Primero vamos a preparar la bajada Sí, porque antes me he querido hacer el héroe, he pegado un super salto Ay, se me había olvidado coger piedra, es verdad Vale, hay gentucilla por aquí Menos mal que tú tienes Sí, tengo yo ¡Uf! Cuidado por detrás, cuidado por detrás Hay un creeper por ahí, eh ¿Y este? ¿Que tiene cota de malla? Viene por aquí un creeper Sí Y ahí detrás hay otro Es que ahora vienen equipados, pero esa cota de malla es la rara Esa no la puedes conseguir de otra mona De otra manera Pues no me ha dado No Cuidado que está ahí Dios Uf No 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 Vamos a coger esto, al menos para tapar Váyale yo ¿Tienes piedra? Dios que tampoco tengo mucha No, yo no tengo nada, solo este bloque ya Vamos por aquí Mejor, que parece una zona más segura Está más iluminado y eso A ver si somos capaces de terminar esto A ver, aquí hay unas placas de presión Que no sé si hay que darle por fuego Pues no me gustaría Espera, que tengo el pico Ha sonado un defensive No sé qué ha pasado Vale Si no han muerto Bueno, por lo menos no se ha abierto Ahí hay creepers Y escaleto Y de todo Espérate, voy a poner Dios ¡Uf! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, 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 no! Bueno, coge las cosas Sí, creo que me las ha soltado el zombie Cuidado con el zombie, muerto Bueno, por lo menos está todo mi equipo Bueno, el creeper detrás de la puerta Esperándonos Cuidado con esto ¿Qué tenemos por aquí? A ver, vamos a iluminar La oficina del guardián Ah, mira, ¿qué pasao? Anda, mira No, pero vamos por aquí Hay una oficina Sí, pero cuidado con el señor Pero bueno Señor creeper ¡Uf! 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 Mírale ¡Iiii! ¡Jajaja! Bueno, bueno, bueno ¡No! ¡Cuidado! ¡Uf! Esqueleto sorpresa Ya está Madre mía ¿Qué pone en el cofre? Ah, mira Hay una armadura de oro Que no es que valga mucho Flechas Que no tenemos arco Y poción, ¿eh? ¿Y a tú la mitad? Y poción La armadura Me la pongo yo, ¿no? Venga, sí Mita y mitad Y el fuego Yo que sé ¿No lo llevamos? No, le da igual Preción de curación Y resistencia al fuego ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Dios mío Vaya Vaya pintas que llevo Vaya tela De domingo Vámonos Espera, no Venga, por aquí Venga, por acá Que se te pone rojo El orto Uy, un esqueleto cani ¿Pero y esto? ¿Estás tirado por aquí? Sí Yo que sé A ver A ver qué pone ahí Bueno, mira, aquí hay mensaje ¿Qué pone? Espérate A ver, el guardián Yacía en el suelo Yace en el suelo Necesito Saber qué ocurrió aquí Sí Averiguando Algo formal aquí Quizás Hay otro portal En algún lugar En otra parte de la isla Pues nada Pues yo que sé Pues qué bien a buscar otro portal Ese es el puente que hicimos nosotros A ver qué por aquí Uf, qué miedo me da esto Por encima ¡Uf, Dios! Hijo de puta ¿Dónde ha salido? Es un zombie que se cree Enderman ¿Zombini? El zombie que se creía Enderman Joder A ver Ahí hay otra selva, ¿eh? Ahí pongo ¿Dónde? Allí Anda Otra isla de selva Esa no la había visto Joder, entonces ¿cuántas son? Ya me ha descuadrado esa isla Yo que sé No me acuerdo ya cuántas eran ¿Qué hay aquí? Esto Esto que Aquí no hay nada, ¿eh? Y aquí hay Esto que se abre Y está en la salida Eh ¡Tú! ¡Oh, cuidado! A ver ¡Uh! Esa ciencia de que algo nos dejamos A ver Mierda, mierda, mierda A mí me parecen más grandes No sé Sí, yo que sé Algo tiene que haber Porque no es normal Y aparte dice que habrá un Portal por otro sitio Eso es todo, me parece Pues no sé Vamos a volver Tanta isla para esta mierda Aunque bueno Nos ha cuesta lo suyo Anda, mira Hay un tío que no es capaz de dar Espérate Es que sí me da y me mata Y otro esqueleto allí Podría salir a ayudarme, ¿no? Sí, yo estoy a tomar por culo ¿Dónde? ¿Dónde antes? He vuelto porque es que digo A ver si nos vamos a dejar algo Pues yo estoy muerto Por dejarme solo Por dejarme solo Adiós a tu armadura Dios mío Bueno, para lo que valía Te hago TP, ¿no? Te lo hago yo Si es que allí no hay nada Si quieres venimos ya para acá Espérate que voy a dar una vuelta Madre mía Cómo está el puente Voy a equiparme Y tendríamos que Yo creo que tendríamos que Apañar la isla Quitar toda la tierra Y hacer los cultivos más grandes Sí, sí, sí Es que eso es una cosa Que hay que hacer Porque Si allanamos eso Por lo menos tenemos Un poco más de control Y No aparecen cerdos Y mierda Pues voy a empezar Que no hay nada más que aparecer Venga, voy a darle Mientras tú haces Gilipollas por ahí Yo voy quitando Tierra Con las manos Vaya tela Vaya capítulo Más Epic fake ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Que acabo de encontrar Un bloque de diamante ¿Dónde? Aquí En la puta isla era Dios Pues Te hago TP O vienes de forma legal ¿Qué prefieres? No Espera Lo voy a dejar aquí En el cofre Que tenemos aquí Por si me mata Sí Y Y ahora Voy a ver Voy a dar un ojo más Porque si nos hemos dejado esto Joder ¿Y dónde estaba eso? Nada Un cofre que nos hemos dejado Joder Es que nos vamos dejando cosas Como todo esto ha petado Nos creíamos que no Seguía por detrás Y sí ¿Querés que vaya para allá? Hola señor lecho No, no hace falta Si ya no hay nadie aquí Pues nada Mira Voy a ver Por dónde ha salido A ver qué ha pasado ¿Tú qué estás haciendo? ¿Allanar? Sí ¿O qué? Sí, allanando Lo primero quita los árboles Y eso Y empieza a quitar la tierra Espera Espera que ahí ha hecho aquí también Joder Y Y Y Y Vaya Y hay otro portal ¿Dónde? Te veo otro portal volando Pero si es que tú A ver joder Espérate que hay un creeper aquí A ver verás Ya hay lava Eso no lo había visto yo hasta ahora Creeper fin Es que hay un portal Está en mitad De una parte ¿Te acuerdas donde te he enseñado antes la isla? Volando esa de la selva Sí Pues está Un poco a la derecha de esa isla Muy a la derecha Está muy cerca de esta Pero Está flotando ahí Entonces que hay que hacer un puente para allá Espérate Si es que estás hablando La gente no lo ve Me da rabia eso Pero ya lo haremos ¿El qué? ¿Qué quieres verlo? Claro Porque la gente no lo ve Lo que dices Yo estoy aquí haciendo el sur normal Y Está descubriendo lo mejor del juego Y nadie lo ve Solo tú Soy egoísta Acabo de llegar a donde has muerto Pero has tallado un creeper Y te has reventado la armadura De oro Ahora me has matado a mí ¿Te has matado? Pues nada Voy el pop allá Se acabó Me mato Están las cosas ahí justo a la salida Pero es que había una canada de monstruos El portal está por allí Lo que pasa es que de aquí no se ve Pero está por detrás de la isla de las cosas Está por allí detrás Y está flotando Ah amigo Pues menos mal que guardar lo que amante ¿Iremos para allá cuando queramos ir a Nether? Es que yo creo que hemos ido a la peor isla para empezar No sé por qué me da miedo ¿El qué? Que yo creo que hemos ido a la peor isla para empezar Yo qué sé A ver si las demás son iguales Pero hay que plantear lo mejor Vamos a tener que ir haciendo menos el gilipollas Porque si no esto no Es que vaya a tener el capítulo Ah mira voy a coger la nieve Vamos a hacernos un compañero De aventuras Pues sí Cógela Y ya ponerme a picar Tú ponte con la ¿Estás quitando la tierra? Eh la nieve Quita la tierra que tenemos que hallar Sí, sí, sí Espérate Vamos a empezar a hallanarlo Al colega ¿Dónde está la calabaza? Allí Eran dos bloques ¿no? ¿De nieve? ¿Dos bloques de qué? ¿Cómo se hacían bloques de nieve? Ah no, era esto Así No, tienes que coger En bolas de nieve Juntarlas Sí, 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 sí Vale, ya Lo pones y una calabaza Ya está Bueno pero eso hazlo luego Hay que buscarlo si tengo que ponerlo Guárdatelo si vamos a llenar ahora Va a estar dando por club Bueno pues que nos ayude Eh no, mejor no lo pongo A ver si va a atacar a los A los pigman Sí, mejor Y la vamos a tener Bueno vamos a quitar la mierda esta Todos sabemos que los muñecos de nieve No entienden de piedad Son seres asesinos Lechófagos Joder Vaya capítulo Una vez os he hablado de las famosas guerras Entre los lechones y los muñecos de nieve La gran guerra La gran guerra La chijaz Lechonista Dentro del gran pingüino cósmico Jefe de los nombres de nieve Icerus Una batalla que duró Bueno o sea ahí Hay un mod ¿no? Para el Mountain Blade Sí es verdad Eso lo tengo preparado ya para navidades Todo viene de esa guerra Todo viene de esa guerra Ya os daré Os contaré la historia Y os felicitaré la navidad como es debido Sí Tenía pensado usarlo eso Pero bueno Estoy haciendo spoilers Estoy haciendo spoilers Estoy haciendo spoilers Así Se me ha acabado la pala Ganar suscriptores o algo Pues ganarlos con eso Me haría dudar mucho de la humanidad O no Yo qué sé Mejor ver eso que Vamos a ir dejando la tierra A ver si la vamos a perder Y esto para acá Palitos Voy a hacer dos palas Tú picas ¿no? Sí, yo estoy picando aquí Vale Pero tú ponte a quitar Toda la tierra Porque eso es lo que me molesta a mí Para picar La piedra Bueno Estoy quitando las antochas Pero paso a ponerlas Haremos este capítulo Un poco más largo Ya que no hemos hecho casi nada Sí, ya que no hemos hecho nada No pasa nada Hacerlo un poquillo más largo Es que el siguiente capítulo Vamos a seguir llenando Entonces Lo mejor es hacerlo Todo lo posible ahora Bueno, vamos a quitar Toda esta mierda A ver si ganamos Como manzanitas Semillas o lo que sea Flores No sé si hay que hacer algo con las flores Ahora en la última versión Te puedes pintar De colores la armadura de cuero Ya, pero sin vacas Que hemos ido a la isla Buscando vacas Y no hay nada Aquí cargo A ver Bueno, creo que esto Luego cuando lo edite Le voy a dar un toque cómico Pero vamos Que tú estás normal, ¿eh? Tú estás normal Como aquí no ha pasado nada Vamos a ver si Quitamos esto Que será por tierra Hay que recalificar los terrenos Hay que Esto hay que cambiarlo, ¿eh? Lo completo La bodega Buf, qué miedo me dan Espérate No tengo Ten cuidado que hay agujeros Y te caes Y te matas Bien Y te matas Voy a coger esto Ya no sé Están saliendo zombies De por ahí abajo Porque estaba el... Y yo no sé Esto está lleno de cerdos, joder La que hay aquí abajo A ver Déjalo Que no te han hecho nada, hombre Ellos estaban antes aquí Somosotros los invasores Hombre, nosotros los hemos rescatado Eso también hay que... Eso, bueno, claro Me han veado cerdos A ti no Porque tú eres un cabrón Tú los vas matando Pero un desgraciado Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos Yo voy a tener que coger Hay un montón de piedra Dios mío, todo lo que hay aquí Y de tierra Esto lo quitamos Es que hay que quitar todos los árboles Ya está, sí A ver Vamos a dejarlo a este nivel Vamos a quitar esto Venga Más por aquí Estoy aquí apurando un poco las hierbas estas La idea sería dejarlo todo a la altura Pero vamos, en este capítulo no nos da tiempo Ni de coña Porque es que es un huevo Esto va a ir para el siguiente capítulo de cabeza casi Lo más jodido ha sido perder ayer las cosas en la puta isla aquella Si es que vaya Vaya espectáculo matantesco Hombre, igual sigue Es que Llegaba a cosas importantes Había conseguido el hierro Menos mal que Lo del diamante Menos mal que lo he guardado, joder Pues sí La que se habría liado Que si no Es que había un cofre Tú sabes la zona donde nos ha costado un huevo bajar Pues estaba por ahí El puto diamante Como había explotado todo Pero que lo hemos dado cuenta ¿Es un diamante o...? ¿Eh? No, no, un bloque Un bloque O sea, nueve diamantes Ah, ¿un bloque? Un bloque, bloque de diamantes Es que si presiona hace eso Estoy yendo en un momento para la joven Por si... Es que Quiero ver dónde coño salía esto La salida esa Porque igual siguen las cosas ahí Es que tengo comida Hemos perdido Joder, si es que hemos perdido un huevo de cosas Antorchas Lo que me jode más son Las antorchas Que es que las hemos estado un buen rato haciéndolas Con la madera Bueno, si se sabe por cosas que he perdido Uff, qué miedo me da esto Joder Hay un esqueleto aquí con unos pantalones de oro Pero solo los pantalones Si viene la foto... Tiene un lero Ah, mira, aquí están las cosas Joder Aquí están las pociones incluso ¿Pero dónde estás? Es la jungla Ah, ¿qué ha sido para allá? Sí, yo me se te lo estoy diciendo Bueno, este chico está loco, ¿eh? Necesita urgentemente un hermano mayor Sí, porque estoy viendo que estoy diciendo... Adiós ¿Necesitas un hermano mayor? Mira, me ha dado los pantalones A ver Y ahora aquí hay otro que tiene una máscara quisa Cuáratela Nada, a veces es que no dura nada Mierda de madura de oro Pues ya empieza a hacerse de noche Bueno, voy para allá porque se está haciendo... Bueno, si no me te peque, coño Aquí estamos con los tepes Bueno Porque no... Sí Lo bueno es que ya lo tengo... Vaya cindilla me llevas Joder, me estoy muriendo de hambre Menos mal que he cogido aquí Y la poción y eso Las pociones Porque te acuerdas que hemos cogido... No hemos encontrado las pociones esas Sí Ah, las has cogido Las he recuperado, sí Bien, bien Buen chico Tengo sandía Que también la he recuperado Vamos a dejar toda la tierra aquí Joder Y nada, hay alguna cosa ya más El bloque lo he dejado allí Porque es que me estaba atacando Un montón Esto también, los árboles Que es importante Se nos hace de noche Coño Me he quedado tapado aquí Mierda Se nos está haciendo de noche, sí Y sin cama ni nada Pero bueno, qué remedio Y va a haber que seguir... Va a haber que seguir picando Aquí hay más tierra Menos mal que le estoy dando el toque cómico Al vídeo Tú es que no te estás dando cuenta Yo ya, previsión del futuro, ya lo digo Que desternillante el vídeo ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Es la pera, mamá Es la pera La reición La reición Una jarchar ahí Pues yo creo que... Joder la calle en el puente liado otra vez Mira pa' allá Mira pa' allá Espera, espera, espera Es peor que antes Mira el zombie, porque es donde un zombie Ay, quito la patata mía Adiós Mira el puente Chao, chao Adiós Mira el puente, mira el puente Adiós Adiós Tengo el arma perfecta Ya está Tengo el arma perfecta ¿Eh? ¿Y este? ¿Que se ha caído? Pero vuelve Verás 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 Vale, esperaré un poquito a ver si vuelve Que si no Verás 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 No, no, no No me mates 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 Uff Eh... Voy a comer rápido Y este hombre no vuelve Este hombre no vuelve Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a coger esto No vuelves Cerdos Esta va a ser una misión muy difícil Más vale que me defendáis ¿Eh? Vamos 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 Al ataque Al ataque Por Cerdonia Uy, no No me atrevo No, no, no Defenderme 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 Por favor Por favor No No, no, no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Este no vuelve Hasta luego Me da mucho miedo Ya nos vemos Y eso en otra vida Adiós No, no, no